Bienvenidos sean a Numismat. Hoy tenemos, desde el antiguo imperio romano, una moneda de plata del año 240 d.C. Nos trasladamos en el tiempo y el espacio, al antiguo imperio romano de mediados del siglo I d.C. Uno de los más importantes en cuanto a poderío, extensión y cultura, Ico nos dejó un gran legado en todos los aspectos. El Antoniniano es una moneda romana cuyo nombre real se desconoce, pero que en teoría equivale a dos denarios. El ejemplar que tenemos hoy se acuñó durante el reinado de Gordiano III y fue durante este periodo que el Antoniniano sustituyó completamente al denario de plata que circulaba anteriormente. En el anverso podemos ver la efigie de este emperador, portando una corona radiada y justo este tipo de corona era portada por todos los emperadores en este tipo de monedas. Es muy impresionante ver la calidad de la acuñación y los detalles del busto del monarca tomando en cuenta su antigüedad y los métodos usados hace casi dos mil años. Podemos ver alrededor del busto la leyenda que traducida de latín dice Emperador César Marco Antonio Gordiano Augusto. Mientras que todas las monedas acuñadas durante el reinado del monarca compartían la mayoría de los elementos del anverso, el reverso era muy variado y en este caso muy interesante. Esta es la alegoría de la fe, erguida, ataviada con una túnica y de pie, sosteniendo en la mano derecha un estandarte romano y en la mano izquierda un cetro. En el catálogo CEBI podemos verla bajo el número 86, donde podemos corroborar toda esta información. Rodeando la figura podemos leer Fides Militum, que traducido de latín quiere decir soldados de fe. La moneda es de plata, pesa 4.4 gramos, mide 23 milímetros de diámetro y la puedes llegar a encontrar en internet en un costo aproximado de 60 dólares o 1200 pesos mexicanos. Ya que hablamos de monedas muy antiguas y regresando al nuevo continente, nos acompaña esta vez la primera moneda acuñada en América. Así es, en plata, 4 reales de Carlos y Juana, acuñada por la Casa de Moneda de México, la primera en el continente americano. ¿Qué opinas de estas monedas casi ancestrales? ¿Cuál es la moneda más antigua que tienes? Puedes decirnos en la sección de comentarios. Si te gustó el video y no quieres perderte ninguno de los próximos trabajos, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Muchas gracias por tu visita. Estaremos atentos a todos los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!